¿Te has encontrado alguna vez con la necesidad de obtener una aplicación específica para acometer una tarea concreta? ¿Has puesto en marcha un motor de búsqueda hasta dar con alguna aplicación que parece particularmente adecuada y que se publicita como una gran solución? Cuando te encuentras en esta situación, ¿sueles leer los comentarios de otros usuarios antes de descargar la mágica app o te lanzas valientemente a tener tu propia experiencia de usuario? ¿Te has dado cuenta que hay apps con grandes valoraciones y excelentes comentarios pero muy pocas descargas? ¿Te provoca eso una sospecha? ¿Te has parado a pensar si estás descargando esa aplicación que necesitas para tu móvil desde una fuente segura y confiable? ¿Es la auténtica web del desarrollador o fabricante? ¿Es una tienda oficial? ¿Si has descargado apps o contenidos de tiendas no oficiales, cuál ha sido tu experiencia de usuario? Hay otras muchas cuestiones que plantearse. ¿Te preguntas qué permiso solicita una aplicación antes de comenzar su descarga e instalación? ¿Tienes instalado un antivirus en tu dispositivo móvil? ¿Lo mantienes actualizado? ¿Eliminas las apps que no utilizas o las mantienes por si acaso? ¿Sabes en qué consiste un jailbreak? ¿Ha roteado tu dispositivo? ¿Conoces aplicaciones como Conan Mobile que facilitan la protección de tus dispositivos móviles mediante la comprobación integral de seguridad de tu smartphone o tablet Android? ¿Y si hablamos de servicios de almacenamiento en la nube? El almacenamiento en la nube ofrece ventajas muy destacables como el hecho de disponer de tus contenidos digitales desde cualquier lugar con acceso a internet. ¿La posibilidad de sincronizar diferentes dispositivos, la de contar con una copia de seguridad externa o de compartir fácilmente información con colaboradores? ¿Pero conoces los riesgos de usar este tipo de servicio? ¿Y los de navegar utilizando una red wifi pública? ¿Qué precauciones tomas al hacerlo? ¿Conoces los riesgos que asumes? ¿Eres consciente de que a menudo no conoces al administrador de la red? ¿Que desconoces qué medidas de seguridad utiliza para impedir acciones malintencionadas de otros usuarios conectados? Que, efectivamente, hay otras personas que están conectadas al mismo tiempo a esa misma red y que no puedes conocer sus verdaderas intenciones. Más aún, ¿y si no estás usando tu propio dispositivo? ¿Conoces los riesgos que entraña conectarse a la red utilizando un ordenador que no es el tuyo? ¿Sabes qué medidas de protección adoptar en ese caso? Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a este curso del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que lleva por título Seguridad móvil, Servicios en la Nube y Redes Públicas. Soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa que te permitirá conocer y comprender los riesgos que corren los dispositivos móviles y portátiles por sus especiales características y los contenidos digitales propios que contienen, así como todo tipo de dispositivos e información por la utilización de servicios de almacenamiento en la nube y por la navegación haciendo uso de redes Wi-Fi pública o derivadas de la conexión mediante otros dispositivos distintos a los tuyos. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTE contribuirá a que puedas alcanzar el nivel B2 de la competencia 4.1 Protección de Dispositivos del Área 4 Seguridad del Barco Común de Competencia Digital Docente. Además, al completar satisfactoriamente este curso conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignias Inter. Durante el desarrollo del curso aprenderemos a tomar las medidas de seguridad más adecuadas para mantener protegidos nuestros dispositivos móviles y los contenidos digitales propios que contienen. Reflexionaremos sobre los riesgos asociados a la utilización de los servicios basados en la nube y sobre la conveniencia de aplicar ciertas precauciones para evitar problemas relacionados principalmente con la privacidad y la seguridad de la información. Finalmente, conoceremos y comprenderemos los riesgos asociados a navegar utilizando redes públicas o dispositivos que no son los nuestros y aprenderemos a tomar las medidas de protección recomendadas para realizar nuestra actividad en la red con seguridad. Esta experiencia formativa nos planteará también el reto de elaborar una serie de consejos sobre seguridad móvil. ¿Recorremos juntos el camino hacia la seguridad digital? ¡Nos vemos en la red! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!